¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior Hola que tal, como estamos? Nuevamente un día más De bendición, de vida y gozo Con todo, gracias por estar apoyando el clan Anteikyu Royal Gracias mi gente por todo ese apoyo lindo, maravilloso que nos están dando Y vamos ya creciendo el grupo que tenemos A casi 300 personas que nos están apoyando Gracias, hey, es un apoyo lindo Igual si ustedes tienen alguna página, algún sitio Y quieran compartir sus batallas con nosotros Con gusto les apoyamos Y esperamos que les den like, compartan los videos Y nada mi gente, siempre vibras positivas Recuerden a luchar positivamente Y nunca darse por vencidos Y a no dejarse ser negativos jamás Hasta la próxima ¡Woo!